Hoy mi alma sabe que está bien, pero tú dime, tú dime quién Quieres para para aliviar mi dolor, si ya no estás Estás escuchando música de Andra, con DJ Azul Wesley Estás escuchando música de Andra 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 Morena, morena, morena Hace more, morena, morena ¡Aquí una! Hace more 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 Hace more